lucio el nuevo ídolo editorial los irreverentes apelando a la inmoral máxima popular de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo un creciente sector de la oposición al régimen social comunista de colombia ha empezado a considerar al señor carlos alonso lucio como un ícono en la confrontación a pedro el hecho de que la mitad de los colombianos que se oponen al gobierno coincidan con lucio no puede traducirse en un blanqueo del prontuario de ese individuo su pasado es el de un mercenario ha estado vinculado con todas las estructuras criminales del país hizo parte de la banda terrorista m19 que era en la práctica el brazo armado del cartel de medici al poco tiempo de desmovilizarse y de beneficiarse de la amnistía decretada por el gobierno de virgilio barco tendió puentes con los rivales de su antiguo patrón y en un abrir y cerrar de ojos empezó a fungir como agente político el cartel de carne triple salto mortal en 1992 lucio se presentó como candidato a la alcaldía de bogotá para lograr que el sistema financiero le otorgara un crédito le pidió en favor a un amigo suyo el señor germán prieto heredia que le escriturara un par de inmuebles con el fin de presentarlos como garantía bancaria prieto lo hizo con el compromiso de que una vez pasarán las elecciones las propiedades volvieran a ser traspasadas a su nombre jenny figuró el otro la terrorista del m19 no devolvió los locales en cuestión se lo robó la víctima lo anunció y la corte suprema de justicia en 1998 dictó medidas de aseguramiento contra lucio en ese momento él se desempeñaba como senador tal pronto supo de la decisión judicial en su contra emprendió la fuga se escondió en cuba en calidad de prófugo fue juzgado y condenado por los delitos de estafa y falsa denuncia a comienzos de siglo entró a colombia clandestinamente y fue recibido por una cuadrilla de la banda terrorista el en aquella fue la tercera organización ilegal con la que estuvo vinculado m19 cartel de cali y el n después de su otra más las autodefensas durante ocho años sostuvo una relación aparentemente marital con la cuestionada vivían morales una mujer peligrosa que abusó de la condición de fiscal general de la nación para cometer todos los delitos posibles lucio ha sido un crítico pero de gustavo petro ha revelado detalles delicados del actual presidente de la república lo ha cuestionado y ha puesto en evidencia muchísimas mentiras y contradicciones del mandatario estas intervenciones que deben ser calificadas como un ajuste de cuenta entre bandidos no pueden servir como el paño para limpiar el rostro de ese tipo es cuando menos indignante por no decir nauseabundo ver a revistas y seguidores de la tal derecha creoya aplaudiendo haciéndole eco legitimando y dándole juego a ser ufian nadie mejor para delatar a un delincuente que otro delincuente y eso es lo que se ha visto y seguramente continuará registrándose en el caso entre manos hasta que petro resuelva con clara lucio y cuya conciencia es mercancía ordinaria y de bajo precio